Gente del pescador Esto es para que lo guarden y lo tengan como un buen secreto Hoy casualmente viene un cliente que está pescando unas muy buenas bogas En un lugar de mucha, mucha piedra Donde se engancha bastante Pero se pueden hacer cosas para perder el gran suelo Y cuando uno clave una boga Un anzuelo como este con un sasame Que es de paleta larga y que viene con traba de la carnada Ustedes lo pueden empatizar de esta forma Miren, yo tomo un nylon 0.25 y lo pongo doble Vengo hasta donde está doble el nylon Y acá hago así y lo pongo doble en el anzuelo Ahora voy a tomar este de acá Y fíjense Una vuelta Dos vueltas Paso el nylon Tres vueltas Paso este nylon Cuatro vueltas Paso el nylon Tomo esto y tiro de acá No suelto esto hasta que pase todo el nylon por ahí adentro ¿Ven? Ahí pasó Ahora voy a bajar el nylon como siempre digo del lado de la punta Tomo esto Tiro un poquitito Ajusto bien Estoy tirando bastante fuerte Como ustedes pueden ver como quedó marcado el dedo mío Uno y dos de haber tirado con mucha fuerza Ahora yo voy a tomar una pinza Que me la regaló hace muchísimos años Don Pascual Mandale Tiro ahí Bajé el nudo Tomo esto Alicate de uñas Corto bien al ras Estas dos puntitas Una Y dos Ahora miren lo que voy a hacer Acá me quedó la brazolada doble Voy a tomar con esta mano simplemente y voy a retorcer el nylon Y hago un entorchadito acá cortito Y ahora fíjense El nudo que yo voy a hacer acá es el mejor que pueden llegar a hacer para terminar los ojales Hacen así y vuelven a hacer un entorchado Doble Pasan la punta Y ven como cierra siendo realmente un 8 perfecto Miren como cerró esto Y quedó lo más bien Tomo esto acá Vengo Corto esta punta sobrante Y acá me quedó una brazolada Donde tengo muchísima, muchísima fuerza Y si una boga me corta un nylon de estos que es del 25 Me va a dar tiempo a sacarla con el otro Acá me queda como un nylon 50 Que es un 25 doble ¿Qué va a suceder? Recuerden que si ustedes tiran Y el anzuelo golpea el plomo Está enganchado el anzuelo Si tirase del plomo Estaría enganchado el plomo Está enganchado el anzuelo Fíjense esto Yo voy a correr esto para que lo puedan ver bien El anzuelo está enganchado acá abajo Yo me gustaría poner acá Una balanza para que vean la fuerza Tiro Empiezo a tirar A tirar A tirar Corté el nylon 25 Perdí el anzuelo Pero salvé el plomo El moquetón Y toda la línea ¿Ok? Espectacular ¿Otro secreto de quién, Gabriel? De Mariano Pesca Los esperamos Hasta la próxima Gracias